Buenos días, mi nombre es Víctor Girves, cardiólogo del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y presidente del Instituto Valenciano del Corazón. Me gustaría presentar este caso clínico dentro del proyecto ISE-IC Challenge. Se trata de un caso clínico de insuficiencia cardíaca en un paciente pluripatológico complejo que hemos titulado La rebelión de los débiles. Se trata de un varón de 72 años, no fumador, bebedor ocasional, hipertenso, diabético y slipémico. VIH, asistencia a fármacos antirretrovirales estadio B3 desde 1996, con terapia antirretroviral modificada por la necesidad de amiodarona y con unos C4 de 357. El paciente presentó una esofagitis candidiásica y está diagnosticado de una miocardiopatía dilatada de origen mixto y de una cardiopatía isquémica. A la exploración, el paciente presenta una tensión arterial de 104-60 y nos refiere a una disnea de esfuerzo limitante que al parecer el paciente relaciona con una caída reciente en fibrilación auricular. El paciente lo describió muy bien, dice que cuando se encontraba en sinusal estaba bien, pero desde que ha caído en fibrilación auricular, pues se encuentra mucho más disneico y no puede completar las actividades de la vida diaria. La auscultación cardíaca sarrítmica, con un leve soplo sistólico en foco mitral, presenta una ligera demitización de extremidades inferiores, con fovea mínima y en la analítica destaca una hemoglobina de 12,3, un potasio de 4,6, una creatina 1,5, un LL de 115 y el resto sin alteraciones. El electro muestra una fibrilación auricular a 90 leteos por minuto con QRS estrecho. En las exploraciones complementarias presenta una radiografía de tórax que presenta una caráctina de megalera global, donde no hay un eslipinzamiento del seno costofrénico. Una ecografía en la que se nos informa de una miocardiopatía dilatada no isquémica con un véntrico izquierdo de diámetros y volúmenes aumentados con depresión grave de la función, la facción de adicción se estima en un 27%, y una hipocinesia global severa con una aurícula izquierda de diámetros y volúmenes aumentados, una insuficiencia mitral ligera y un patrón de no transmitral de onda de única como le corresponde a su fibrilación auricular. El ventrículo de hecho es normal. Respecto a la resonancia del paciente, que se realizó a continuación, nos habla de un ventrículo de volúmenes aumentados, con grosor de paredes normales y función severamente deprimida, en torno a un 31%. Presenta una hipocinesia severa, generalizada, contraveculación aumentada en pared lateral y apical, con criterios de no compactación, ausencia de mamio cárdico y realce tardígados líneos sugestivos de fibrosis intraventricular en septo, pared anterior e inferior basal y media, y así como en zonas de intersección de ventrículo derecho. Aquí podemos ver las imágenes de la resonancia. Cuando recibimos nosotros al paciente, el paciente está en tratamiento con el april 5 miligramos, 25 miligramos de aldactone, seguril 42 comprimidos al día, trangorex un comprimido al día, davigatran de 150, un comprimido cada 12, y la terapia antirretroviral que consta de Durant, Epivir, Tribicay y Celsentri, así como con colchito. No ha sido propuesto para ablación, pese a que la fibración auricular le ocasiona disnea en clase funcional 3 y está con dos seguriles, presenta un perfil ferropénico en la analítica y una función cardíaca severamente deprimida. Ante este paciente, ¿qué podríamos hacer? Pues podemos tomar dos actitudes. Podríamos decir que lo dejamos pasar, que es un paciente, le podemos decir que, claro, usted ya tiene 70 y pico años, tiene varias enfermedades, varias comorbilidades, tiene también el VIH, claro, es normal que se fatigue, ya está cumpliendo una edad, y decirle que controlen un año, como si fuera una hoja que pasa por el río y nosotros no hacemos nada, o podemos luchar por los débiles, es decir, podemos luchar por este paciente. Como su médico que soy, voy a intentar mejorarle, voy a intentar quitarle esa disnea, darle mejor calidad de ida, mejorar su pronóstico y mejorar su clase funcional. Entonces, ¿qué es lo que hemos decidido hacer? Pues hemos decidido luchar. Se decidió iniciar secuitrio balsartana a dosis bajas, con buena tolerancia de cifras tensionales y creatinina, es decir, retirar un seguril, mantener unas creatininas de 1,5 con un potasio de 4,9, se remitió para ferroterapia intravenosa al hospital de día, se solicitó una cardiorresonancia para localizar venas pulmonares, con idea de realizar la ablación de fibrilación auricular, y se realizó un seguimiento estrecho, por si fuera necesario, iniciar calantes del potasio para mantener los arne. Al cabo de seis meses de la consulta, el paciente reingresa a nuestro centro. Durante un cuadro gripal, el paciente ha presentado no a un mes de kilos de peso, con edema y disnea de mínimos esfuerzos, la auscultación cardíaca es arrítmica, con un soplo leve, la auscultación pulmonar presenta crepitantes hasta campos medios, la fibrilación auricular aumenta su velocidad, ahora va a 110 latidos por minuto con un cuerpo estrecho, y en la analítica destaca una glucosa de 170, una hemoglobina glicosilada 6,1, una creatinina que ha empeorado hasta 1,8, con un filtro glomerado de 35, un potasio de 6,2 y una hemoglobina de 10, con una leucocitosis de 6.200 sin neutrofilia. Ante esto, se introduce patiromerum sobre al día para intentar disminuir el potasio, tras recuperar la función renal, y una vez se han reducido los diuréticos después del ingreso, se introduce la paglifocina, para intentar mejorar el pronóstico, tanto de la diabetes como sobre todo de la insuficiencia cardíaca, y pese a una retirada transitoria inicial, a medida que se reducen los diuréticos, somos capaces de reintroducir el sacubitido basaltán. ¿Cuál es el resultado? Pues tras el inicio del ARNI, el paciente mejora la fracción de adicción hasta un 40%, mantiene creatininas entre 1,4 y 1,7, con un potasio normal, se ha recuperado la ferropenia, tiene una hemoglobina de 13%, lo cual es fundamental en un paciente como este, está a la espera de la ablación de afibrillación auricular, que se le ha propuesto porque le es muy sintomática, ha mejorado su clase funcional hasta una clase funcional 1,2, y mantiene una hemoglobina glicada de 5,5. ¿Qué nos interesa destacar de este caso, de este paciente? Cada paciente es una oportunidad y es importante luchar cada paciente. El paciente cada vez va a ser más anciano, más crónico, más complejo, más pluripatológico, pero haciendo un abordaje multidisciplinar y diferentes terapias, diferentes técnicas, vamos a poder mejorar la vida y la expectativa de cada paciente. Cada paciente es una oportunidad y debemos luchar por él. Así, en estas guías publicadas recientemente, en el JAK del 2021, sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función reducida, en primer lugar, ya establece los ARNI como primera opción por delante de los JAK. Recomienda, por supuesto, mantener siempre que se pueda el beta bloqueante y luego apuesta por un abordaje global, es decir, diferentes fármacos en diferentes circunstancias para atacar por diferentes frentes al paciente con insuficiencia cardíaca y mejorar su pronóstico. Así nos dice que en pacientes con filtrado superior a 30 se recomienda que lleven un antagonista de aldosterona. Aquellos pacientes que en los que el filtro lo permite y sean diabéticos, recomienda añadir un ISGLT2 y muy pronto lo vamos a poder añadir también en los no diabéticos. Pacientes que tengan un grado de congestión, pues lógicamente hay que añadir más diurético. En aquellos pacientes que persistan sintomáticos y son pacientes de raza negra, pues sigue recomendando el añadir ralacina más nitratos. Y en aquellos pacientes que pese a beta bloqueantes que hemos añadido en primera línea mantengan frecuencias por encima de 70, pues se recomienda añadir a vagradina. Así pues nos hace una descripción global de que el paciente con insuficiencia cardíaca debe ser un paciente que se aborde desde múltiples perspectivas con múltiples terapias al mismo tiempo para intentar mejorar siempre el pronóstico de nuestro paciente. Muchas gracias por vuestra atención y esperemos que haya sido vuestro interés al luchar cada paciente. Respecto a las preguntas que nos plantea este caso, hemos realizado tres preguntas. Respecto al déficit de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca, señale la opción correcta. Uno, la mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca tienen anemia de causa inflamatoria. Dos, el déficit de eritropoyetina es la principal causa de anemia en la insuficiencia cardíaca. Tres, en un paciente con insuficiencia cardíaca la causa en el 76% es el déficit de hierro. O cuatro, la anemia por enfermedad anal crónica es la tercera causa de déficit de hierro. Pregunta dos, ¿qué mejoría obtenemos en la muerte súbita al añadir sacubitrio Valsartan respecto a anarapril en un paciente como este? Uno, ninguna. El sacubitrio Valsartan mejora la hospitalización pero no la muerte súbita. Dos, consigue una reducción del 5% respecto a anarapril. Tres, solo mejora muerte súbita un 13% en pacientes con función conservada y cuatro, reduce un 20% en la muerte súbita con respecto a anarapril. Y pregunta tres, en el paciente diabético ¿qué ventaja aportan los ISGLT2 como DAPA-gifocina respecto a los IDPP4 como citagliptina? Uno, son capaces de reducir un punto de la hemoglobina glicosilada. Dos, pueden administrarse por vía oral. Tres, han demostrado una reducción de la mortalidad en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca. O cuatro, producen menos infecciones genitales. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.